¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar! ¡Avance! 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 ¡Av Esta tarde está llegando luego de superar varios obstáculos, bombas lacrimógenas e incluso impedimento de libre tránsito por parte de los policías llega al centro de Lima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tiran? ¿Para qué? Ni siquiera ellos saben para qué. ¡Para qué tiran? ¡Para qué tiran! 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 ¡Para qué tiran ¡Vamos a reír, pues! ¡ÓEN reignos! ¡ÓEN reignos! ¡Vamos pueblo caraco, en su pueblos invirtes! ¡Vamos pueblo caraco, en su pueblo no se indignan! ¡Vamos pueblo caraco, en su pueblo no se indignan! ¡Gracias! ¡Gabriel, Gabriel! ¡Gracias! 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 ¡Avance rápido! ¡Avance rápido! ¡Avance! ¡Avanse todos los compañeros, avance rápido! ¡Avanse con rápido! ¡Gracias! 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 Los policías otra vez amenazan con lanzar bombas al crimenógeno Así ya sabemos que no les importa nada si hay deporte público o transeúntes Vamos a rodar para ver cómo está Gracias por ver el video 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 ¡Aquí, callá! ¡El miedo se acabó! 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 ¡Aquí, callá! ¡Aquí, callá! La policía como durante todo el recorrido de Miraflores hasta acá Ahora ha lanzado perdigones y también bombas lacrimófenas al frente de Palacio de Justicia ¿Dónde han llegado los jóvenes que vienen desde Miraflores? No llegaron hasta los golpes ¡Viva los luchadores! ¡Gracias! ¡Gracias! Compañeros, Adrián, por favor, si hay algún detenido, por favor, los responsables de la universidad, organización, se convocan a una asamblea abierta. ¡Gracias! ¡Gracias!